12 lugares que ver en Trujillo imprescindibles. Esta lista de lugares imprescindibles en Trujillo es ideal para planificar tu visita a uno de los pueblos más encantadores de Extremadura. Trujillo te sorprenderá con su rica herencia cultural e histórica. Comenzamos en la Plaza Mayor, el corazón del casco antiguo, rodeada de palacios renacentistas y presidida por una estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Aquí puedes disfrutar de la arquitectura medieval. En una esquina de la Plaza Mayor encontrarás la Iglesia de San Martín de Tours, una joya arquitectónica con elementos góticos y renacentistas. Desde aquí tendrás magníficas vistas de la plaza. De punto a la Puerta de Santiago se erige la Iglesia de Santiago, un templo románico del siglo XII. En su interior destacan capillas góticas y la venerada imagen del Cristo de las aguas. El Alcázar de Luis de Chávez el Viejo, una casa fuerte del siglo XV, es otro de los monumentos históricos de Trujillo. Actualmente, este edificio alberga un colegio que se puede visitar. El Mirador de las Monjas ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, incluyendo el castillo y la Plaza Mayor. Es un lugar perfecto para disfrutar de la belleza de Trujillo. El Castillo de Trujillo, una antigua alcazaba árabe del siglo IX, es una formidable fortaleza con impresionantes murallas y torres. Su interior alberga aljibes musulmanes y la Capilla de la Virgen de la Victoria. La Casa Museo Pizarro, ubicada en una casa solariega del siglo XV, te permite explorar la vida de Francisco Pizarro a través de objetos y recreaciones históricas. Es un museo muy interesante. La Iglesia de Santa María la Mayor, construida en el siglo XIII, destaca por su suelo repleto de lápidas medievales y un retablo mayor con 25 tablas pintadas al olio. No te pierdas las vistas desde su torre. La Alberca, un antiguo depósito de agua del siglo XII, es otro de los sitios curiosos de Trujillo. Cerca de allí, puedes visitar el aljibe árabe del siglo XI, una impresionante estructura de tres naves. La Plazuela de los Descalzos, presidida por el Convento Franciscanos Observantes, es otro punto interesante. Desde aquí, puedes acceder a la Puerta de San Andrés, parte de la muralla defensiva de la ciudad. Desde la Puerta de San Andrés, puedes bordear la muralla para disfrutar de vistas espectaculares del casco antiguo. Termina tu recorrido en la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo, que alberga el Museo de los Descubridores.